¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a ver cómo es el operador este de Steel Wave, el atacante, como digo, llamado es. Vamos a poder ver cómo puede romper una hatch electrificada. Ya sabéis que este operador, ya estoy empezando a sudar, por favor, aire, dale caña, me cago en la hostia que aquí la calor suena. A ver, lo que os iba diciendo, como muchos de vosotros ya sabréis, más que nada porque os he reventado a vídeos en el canal, si hay alguien que no se ha dado cuenta, solamente te tiene que ir a mis vídeos y lo vas a encontrar todo, hasta el mínimo detalle sobre los dos nuevos personajes, tanto Melucci como EIS, lo vais a encontrar. Así que si os mola mi contenido, lógicamente agradecería que me metieseis una suscripción ahí bien buena, bien, 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 que ente ahí en el pecho. Un like al vídeo si te gusta, claro está. Y actives la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo tanto el día de hoy como esta semana, día próximo, meses, años. Y, pues yo que sé, pues nada, pues vamos con el vídeo, ¿no? Hoy venimos con una cosa, la verdad es que muy interesante, una cosa que realmente, hoy vengo con ganas, eh, me lo notaréis ahí, pa, pa, pa. Una cosa que realmente, eh, cuando salió este personaje, sinceramente no sabía que podía hacer esto, pero sí, ya sabéis que este personaje atacante llamado EIS, eh, una hatch la rompe con sus dos dispositivos, es decir, necesita dos dispositivos para romper una hatch, no electrificada, es decir, él en principio no puede romper una hatch que esté electrificada. Como digo, necesita dos de sus dispositivos, tiene tres, necesita dos de su habilidad, de su dispositivo, vamos, para romper una hatch reforzada, que no sé hablar. Eh, a lo que vengo, hoy vamos a ver un clip donde EIS puede abrir una hatch electrificada. Electrificada, sí, señores, electrificada por Kaid, por Bandit, por cualquier, eh, otro personaje que pueda hacer que el dispositivo de EIS pueda romperse, lógicamente, que pueda electrificar en este caso. Y como digo, dejadme en los comentarios qué pensáis ante esto, si lo van a cambiar y demás, porque realmente, eh, lo que vais a ver, aunque lo vamos a ver en el nuevo mapa de casa, también se puede hacer en otros mapas. Vale, entonces, no sé si lo cambiarán, yo pienso que sí y espero que sí, porque hay en otros mapas que también se pueden hacer, ¿no? Pero, como bien, podéis estar viendo, esto es un clip de Reddit de un streamer, creo que es italiano. Y vamos a poder ver cómo, en este caso, el equipo defensor, eh, tira, un, eh, electrifica la hatch. Y vamos a poder ver cómo EIS, en este caso, con sus dos dispositivos, puede abrir la hatch. Antes de todo, antes de empezar, estamos en el mapa nuevo de casa, creo que en el mapa nuevo de casa tiene un suelo de madera. Ahora, recordad que el dispositivo de EIS se pega absolutamente a todo, ¿vale? De ahí, ya es que se puede romper en algunas zonas y en otras no, pero se pega a todo. Vais a ver lo que pasa. Atento. Voy a ponerle volumen un poquito. Ahí lo podéis, electrifica la hatch, electrifica la hatch y tira un dispositivo a la derecha, a la derecha. Ahora, ¿vale? Bien, vemos que se engancha y, pues, pega un poquito, no se rompe, no se rompe con la hatch. Recordemos que la hatch está electrificada, recordemos que la hatch está electrificada, se despliega el dispositivo de EIS, en este caso. Y vais a ver lo que pasa. ¡Rompe la hatch! ¡La rompe! Lógicamente, como bien he estado diciendo antes, EIS necesita dos dispositivos de su habilidad para romper la hatch, ¿vale? Entonces, lógicamente, abre un boquete, ¿vale? Ahora, prueba al lado izquierdo y ¡Voilá! Así se hace el trick de EIS con una hatch electrificada. A mí lo que más me ha impactado es que el dispositivo se despliegue por completo y no se rompa. ¡Este operador es la hostia! ¡Este operador va flying! ¡Este operador es la puta hostia! ¡No, en serio! Ahora, en serio. Esto operador es la hostia, quiero decir. ¡La puta hostia! En serio, que puedas romper hasta una puta hatch electrificada. Y no se rompa el dispositivo. ¡Mirad cómo abre! ¡Mirad cómo abre! ¡Abre la puta hatch electrificada! ¡What the fuck! ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Amigo! ¡Incredible! Sin comentarios Increíble esta cosa, rega Increíble ese coderi Increíble Chavales, os voy a intentar dejar Un gameplay Que me habréis sacado en directo cualquier cosa Conéis, para que lo tengáis ahí bien En el pecho Hostia, que daño me acabo de hacerme con mi puta madre Eh, os quiero un montón Viva Murcia Viva mi familia Gol ahí, que bonito me ha quedado Y nos vamos a ver el proceso por el video Buenas señores, que tal, que me estáis Vamos a ver Que se ha caído esto Mira Ahí lo tienes He empezado a pedir la partida Madre mía Hostia Bueno, ese también se lo he explicado Caramelo, pasa, haz una Vamos de una por aquí Va para allá Tengo sedas, eh Sí, sí Tengo sedas Bueno, gente Estamos con la nueva Akari Que es una cheta de personaje, la verdad Sube, 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 sube Uno con glitch, eh Me meto para niñas Nada, closet Uno niñas Muerto niñas Vale La bomba, tío Me meto más ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Qué susto, hermano! Baño ¡Buah! ¿Buena? Derecha, derecha Lo matas ¡No! ¡Hay caramelo, por Dios! ¡Toma! Espérate, llevo a medirla con un pincho la mano, ¿sabes? Espérate Creo que llevo así en mi pasillo Te carga la SMG también Anda, que te veo que vas a fallar el tiro y vas a morir Toma 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pena, qué pena! Con lo bonito Escúchame, estaba el tío en una esquina En baños Que me ha pegado un susto Un susto colgado Madre mía ¡Ah, va! Vamos para allá Tío, llevo abrazándome con la pierna y todo pega al pincho Desde el pasillo, pero vamos ¿Qué personaje he llevado yo, tío? Cali, ¿cónde está Cali? De hecho, gente, ahora mismo con el nuevo personaje Vais a ver muy poquita gente Que use a Cali Con su... Esto, con su rifle Bait del mundo con la secundaria en mano Todo el rato O sea, y creo que no es lo debido Pero bueno, en este caso está Creo que todo el mundo No sé si fueras conmigo en ese caso, ¿de acuerdo? Muy viciada Cali por la novedad Sí, claro A ver Todo el mundo ahora Pocas veces vas a ver a alguien que mate con su arma principal, ¿vale? Claro Basta todo el mundo con este arma Pero lo que quería Ubisoft Lo que han conseguido para mí Es que se utilizase más el personaje con esto Claro que se va a utilizar más, ¿sabes? Ya, pero igual no creo que esto fuese lo que realmente... Ya, ya, yo también pienso así Pero yo quería que lo utilizaran para seguridad, CTCA Claro, claro, claro Y lo utilizan para ser un fragger No hay un fragger más, ¿sabes? Yo también pienso así, pero... Le dan por saco a seguridad y pasan a lo que sea Realmente hemos... Es lo que digo a mí Desde el primer día que me lo dijo Caramelo Yo dije, a ver, tampoco tiene que ser tan exagerado He llegado a ver gente roseando con la SMG sin nada Sin utilizar el sniper ni nada No, 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 a eso me refiero Por eso le he dicho, en este caso Creo que ha sido un cambio acertado, también te digo Porque es un cambio que va a hacer que se use más Y que aunque ahora se coja mucho para la novedad Creo que en el futuro se va a coger como siempre Un pelín más de casos Sí Lo he dicho, en este caso Como habéis visto Armas secundarias en mano Intenta coger primero la principal Para quedarla, yo que sé Para usarla y tal Pero nada, es que es más rentable Tiene... Te quita mucha velocidad Voy a piquear esto, contigo Si me mata Vale, voy a dronear el closet esta ¿Por tu celo? La puerta, ¿eh? Ah, en el closet este no hay nadie La puerta esta Podemos entrar, ¿eh? Vamos, tenemos uno en cocina ¡Guau! Ahí, dispara, caramelo Dispara, ¿por qué? Eh, tenía que ir a una melusi Ya no Vale, pues tenemos el mozo Aquí en la puerta Vale Le he dicho, solamente la función de Kali es esta ¿Qué pasa? Que si le metes una SMG Obligas a la gente a meterse contra la gente ¿Por qué te arriba? Y ya no ha abierto arriba Vale, esa me la tira Me ha te ocurrido la puerta, ¿eh? Esta de aquí Sí, ya no ha abierto arriba Tenemos gente a ver Hostia, pues aquí se puede ver Está tocadísima la pava Cógeme esa puerta, ¿vale? Me va a piquear el mozo Sí, sí, estoy en el club Tenemos main Kali a partir de ahora Tío, no ha hecho mal mozo ¿Qué pasa, tío? Es que tengo gente arriba No puedo... Sí, lo sé Aguantamos Sé que aquí es bastante complicado, gente Todo el rato mirad lo mismo Pero no hay que utilizarlo Pues como son Vale, entro, entro, caramelo Caramelo, entra, entra, entra Entra por el con el 70 Entra, entra, entra Hay un pavo arriba Sí, sí, hay un pavo arriba Y otro a tu derecha No me lo creo al fondo No No, tío F*** Está matando al fondo Con la escopeta, ¿en serio? Sí, 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 sí Monta matado, tío Pero si esa escopeta es malísima Ya, pero voy a persiguir otro pavo, tío Mira eso, pero ese pavo a flash Con esa escopeta, ¿qué pasa? No, 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 va a tener mucha suerte No, 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 no La barca ha subido con esa abriendo Toma Ay, 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 que fresca, de verdad Buah, buah, por ahí ya no pique más Eh, de derecha, Pablo Puerta derecha Ha entrado No, no, tranqui, tranqui Que tengo la trampa Yo controlo, yo controlo Hace La trampa a romperla, ¿eh? Toma Toma Madre mía, en la cabeza No, no, no Vale No, ahí me he flasheado Valkyria, hija mía, ¿eh? Se creó la trampa No, va a ca... Si, a ver si te he llegado a copa No La escopeta no ha dejado su fruta Mira otra vez, Lesson ¿Qué, Lesson? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Let's go, Lesson You're the fucking boss, man Come on, come on, come on Nice ¿Hay alguien en el garaje? Sí Ahí, déjame entrar, putos No puedes No puedes Sí, sí que puedes, sí que puedes Aquí Derecha, derecha, derecha Detrás tuyo En la esquina Aquí en el pod No, 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 no me deja No, tío Como no te... A mí sí que me dejaba Vaya ronda, tío Vaya otro look que soy, tío Mira este No me muevo bien ¿Ahora te gustaba paniqueado o no? Lo siguiente, madre mía Igual, te digo si... No, no, espérate Te digo, eh No, caramelo, que me lo va a explicar Caramelo, espérate Que tengo la cámara, digo Ah, bueno, vale Ahora, ahora cojo yo así Salto Prodición saltamonte feliz Y se lo explico Tire para él, tire para él Debes ir a escapar Toma ¿Has visto, tonto? ¿Has visto? Qué fuerte Aquí a la derecha, tonto ¿Le está dando? No me ha salido en ningún momento, Pablo Es imposible, mira Ala, me ha salido, ¿eh? Es que soy yo un profesional Profesional play Nice Madre mía Qué partidaza, la verdad Y no confiamos en el guiri Pues al final, fíjate Madre mía Si es que somos unos paletos Esto sí, la he troleado que te caga, ¿eh? Entre matarme yo solo y... Bueno, sí Que no soy capaz de saltar VLi, gente Claro que sí Adiós